¿Qué tal? Muy buenas noches. Se les saluda con mucho gusto este servidor Jesús Andrés Bastidas. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones porque les cuento que pasajeros del aeropuerto internacional de Salt Lake City no tuvieron que sufrir la larga caminata entre los terminales, sino que tuvieron casi que surfear. Ahí tienen parte de las imágenes a eso de las 4 de la tarde, una fuga de agua subterránea en el túnel que conecta el terminal A y el B. e hizo que pareciera como si un lago fuera una nueva característica de este aeropuerto.